Cambiamos rápidamente el tono de la información, el gerente general de Sol TV, Ricardo Cruzado, firmó un convenio con el Club de Leones de Trujillo que ratifica que este medio de comunicación volverá a ser el canal oficial del Festival Internacional de la Primavera. Todos los detalles en la siguiente nota. Una vez más, estas imágenes lo tendrán en exclusiva en el canal líder del norte del país, pues a través de un convenio entre el Club de Leones de Trujillo y Sol TV, consolidaron el compromiso hacia la teleudencia para transmitir todos los pormenores de uno de los eventos culturales más importantes del país. Y bueno, sí, yo agradezco a Sol TV por este tipo de compromiso que hemos firmado el día de hoy, en la cual nos comprometemos ambos para poder, como Sama, generar el tema de atracción de este Festival Internacional de la Primavera, que lógicamente lo estamos haciendo con bastante anticipación, para poder generar el tema de planeamiento, el tema de cómo se llama, de que la gente a nivel mundial, internacional, nacional y también regional, se pueden programar en este festival. Pues por eso que hemos comenzado a trabajar desde el mes de enero y agradeciendo siempre a la gente que se está acercando. Sol TV nos va a acompañar en todos los compromisos y creo que es un tema muy importante que va a generar expectativas dentro de este 72 Festival Internacional de la Primavera. En tanto, el gerente general de Sol TV, Ricardo Cruzado, remarcó que este medio de comunicación es tan presente en el Festival de las Flores y que además les llevará momentos inéditos de la actividad, previo al corso primaveral. Hace 30 años, cuando éramos bastante jóvenes y nuestra empresa también naciente, llegamos al Club de Leones para decirles que queremos contribuir a esta importante actividad, porque los leones tienen una causa muy noble y todo lo que han recaudado a lo largo de sus actividades ha sido para tener obras importantes en salud, en educación, en beneficio de los que más necesitan. Allí está nuestra obligación. 30 años después seguimos reafirmando nuestra voluntad de apoyo con esta campaña que pronto inicia para que quienes nos ven por la señal de televisión en todo el Perú y en nuestras plataformas digitales en el mundo puedan poner en su agenda y con sus familias, como lo hemos hecho cuando veníamos de provincia, ¿no? Nos programamos para estar en la fiesta de primavera y sobre todo en el corso. Prepárense y pónganse cómodos porque Sol TV estará pendiente de cada detalle en lo que dure la actividad, es decir, del 20 al 30 de septiembre del presente año. Porque somos, recuérdelo muy bien, el canal oficial del Festival Internacional de Primavera.